Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda, hoy toca hacer haul de moda y os voy a enseñar algunas cositas que he cogido que son ya terminando la temporada de invierno y algunas otras prendas y accesorios que he cogido que ya son de la nueva temporada de primavera o entretiempo. Hay muchas prendas tendencia que os van a encantar, súper diferentes que estoy seguro que os van a dar muy buenas ideas para vuestros looks, así que comenzamos. Este mes de febrero ha sido mi cumpleaños y si bien he pedido a mis familiares y amigos que me regalaran cositas para la casa, alguna cosa de moda tenía que caer y una de mis cosas favoritas ha sido este bolsito de Euterque que es de piel, me ha gustado muchísimo porque es en un color muy versátil, es en un blanco crudo, muy fácil de combinar, es un bolso como a mí me gusta, ligero, que tiene buena capacidad de carga, que tiene detalles en dorado, el detalle de la borla que sigue siendo tendencia me ha gustado mucho y tiene los remates en negro. Se me ha parecido un bolso, la verdad, súper súper versátil, perfecto para mi día a día. Probablemente este sea el último vídeo de moda en el que os enseñé algunas cositas de las rebajas de invierno y algún jersey, tenía que caer con grecas. Ya sabéis que son mi tendencia favorita de este invierno y me ha encantado este modelo que es en verde mint con los detalles en tostado. Me parece que queda genial con jeans o a lo mejor para añadir con algunas botas en marrón, en beige, con algún abrigo de pelo, me parece precioso. Es estilo oversize, o sea, solamente había esta talla, que es talla única, pero es que es para llevarlo sueltecito. Y muy del mismo estilo, pero también a todo color este que me ha parecido muy atrevido, que además también tiene el detalle de los flecos en las mangas, algo que yo no tenía nada parecido en ningún jersey y me ha gustado mucho porque tiene una mezcla de colores muy llamativa que también me animaría a llevar en entretiempo. También he aprovechado las rebajas para renovar uno de mis básicos favoritos en mi armario, que son las camisas blancas. Ya os he dicho que tengo un montón de camisas blancas y este año se lleva muchísimo que sean con mangas agullonadas. Esta camisa me ha gustado mucho porque tiene unas mangas agullonadas con un plisado muy sutil, que además es súper favorecedor. Me encanta también el detalle de que tiene los botones emplateados así como con bolitas, lo veo muy diferente. Y luego los bolsillos en el pecho también hacen que sea una camisa un poco más vestida. Me ha encantado este diseño, lo recibí hace unos escasos días y ya me lo he puesto un par de veces porque es muy pero que muy versátil. Una tendencia de moda que va a continuar esta primavera son los chalecos de punto. Lo único que vamos a cambiar los chalecos de punto que vemos ahora en invierno, que son así como más gruesos y abrigaditos, por otros más finos en algodón o en un punto fino como este, que os estoy mostrando. A mí me recuerda mucho a los típicos chalecos que llevan los golfistas, que son así como para llevar encima de un polo o una camiseta, que no abrigan demasiado. Este es muy bonito, me ha gustado mucho porque tiene como el dibujo con ochos en verde mint, que es uno de mis colores favoritos para los looks de primavera y me encanta para combinar en looks que sean en tonos pastel. En esta ocasión lo he puesto con esta otra camisa que ya tenía también, como podéis ver, con las mangas abullonadas para que veáis cómo queda, pero me lo voy a probar con la camisa nueva para que veáis lo bien que sienta. Seguro que a muchos de vosotros os ocurre que cuando estáis viendo ropa en las rebajas, no podéis evitar al final acabar picando alguna cosita que sea ya de nueva temporada y eso me ha ocurrido con esta blusa, que me ha gustado muchísimo porque es así como con volumen, juega con los volantes, pero marca la cintura y además tiene las mangas abullonadas, que es una de mis tendencias favoritas para este año y ojalá también el siguiente porque tengo innumerables vestidos y blusas con este tipo de manga. Y como podéis ver tiene unos tonos ya muy primaverales, o sea, yo esta blusa no creo que me la ponga ni este mes ni el que viene, pero la reservo para cuando llegue el buen tiempo. Siempre os comento que hay que aprovechar la época de rebajas para renovar aquellos básicos de nuestro armario que no pueden faltar, tal como las camisas blancas que os he mostrado, los jeans, bolsos que sean de piel, pero también es un buen momento para conseguir prendas que sean tendencia a un precio mucho más asequible. Es lo que me ha ocurrido con esta sobrecamisa de polipiel. He estado echando un vistazo a todo lo que viene ahora en primavera y se siguen llevando muchísimo todo lo que son las sobrecamisas y también las prendas en polipiel, especialmente en tonos pastel y claritos. Y cuando he visto esta camisa que estaba rebajada es que he dicho, se tiene que venir conmigo. Me ha gustado mucho, ya os digo que no es una prenda para nada que abrigue. En vídeos anteriores os enseñé algunos modelos que tenía de sobrecamisa que eran como más gorditos, así de franela, perfectos para llevar encima una camiseta o jersey de cuello cisne. Pero esta sobrecamisa es más bien para llevar a modo de chaqueta cuando no hace mucho frío. De hecho yo creo que lo voy a combinar con algún top de tirantes o camiseta básica debajo. Viene con un cinturón, pero a mí no me ha convencido mucho, como queda, me gusta más llevarla abierta. Te voy a enseñar ahora lo bien que sienta. Otro tipo de chaqueta que se lleva muchísimo en entretiempo y vuelve con mucha fuerza son las saharianas. A mí me gusta este tipo de prendas porque son muy versátiles en unos tonos arena, tostados, en beige, que son muy fáciles de combinar con jeans o simplemente llevando el típico vestidito que solemos llevar en primavera, liso, con florecitas o estampado. A mí me ha gustado mucho lo bien que queda, especialmente esta chaqueta con pantalón. Queda muy bien y ya veis que tiene la manga abullonada. Hay muchos tipos de chaqueta sahariana, pero ya veis que este, digamos que tiene como una versión un poco más actualizada gracias a la manga. Pasamos a los vestidos y antes de que se me olvide, os voy a enseñar este que yo he puesto que seguro que os ha llamado la atención porque es muy dulce. Es el típico vestido que yo digo como de niña buena. Pero me apetecía mucho apuntarme a esta tendencia, a este tipo de cuellos baby doll, que a mí a priori me ha costado mucho, mucho, mucho encontrar un vestido o alguna camisa que tengo ya de este estilo porque me parece como demasiado niña buena. O sea, no sé si me explico. Quedan muy bien, son súper femeninos, pero a veces, no sé, como que no me encantan demasiado. A mí lo que me ha convencido este diseño es que al final tiene un poquito de escote. O sea, no me gusta este tipo de cuello cuando llegan hasta arriba y no sé, lo veo como demasiado recatado. No sé si me explico. Este me ha gustado porque yo veo que al final es una prenda femenina que marca la silueta con un poquito de escote sin que sea para nada, como podéis ver, exagerado. Y me parece un vestido de día bastante mono. Otro tipo de vestidos de día que a mí me encantan son los que tienen volantes y estampado de flores. Ya sé que tengo infinidad de vestidos de este estilo en todos los colores, pero es que son mis favoritos. Son al final los que más me pongo y son los que yo digo que son vestidos que me valen para cualquier época del año. Porque este mismo vestido que os estoy mostrando ahora, que es nuevo, lo puedo llevar ahora mismo perfectamente con unas botas y una chaqueta de punto o añadirle un jersey de cuello cisne encima. Y luego me lo puedo poner perfectamente en primavera-verano con unas sandalias y totalmente a cuerpo. Porque no abriga nada. Es un tejido como una blusa muy fina. Aquí viene un vestido que yo creo que va a ser mi favorito de este año. Es un poquito primaveral o incluso veraniego. Yo creo que me sentaría muchísimo mejor cuando esté bronceada. Pero es que no he podido evitarlo. Me ha encantado y me lo he cogido ya. Porque es súper bonito. Es un color marfil y tiene los brillos que podéis pensar que es en metalizado dorado, pero no. Es como oro rosa. Es un dibujo muy sutil, elegante, precioso y luego es que vais a ver que sienta fenomenal. O sea, es un color, la verdad, muy favorecedor y tiene una silueta muy cómoda. El tejido del vestido es elástico, o sea, que se adapta súper bien. Y ya os digo que me ha encantado este vestido. O sea, lo voy a estrenar ya mismo. Aquí viene otro vestido de fiesta, también perfecto para salir por la noche. Muy sexy y súper, súper tendencia. Es muy favorecedor. A lo mejor aquí en la percha nos llama mucho la atención. Pero vais a ver lo bien que sienta. Me ha encantado porque reúne un montón de tendencias que me gustan en los vestidos de noche. Como el terciopelo, porque tiene la falda tipo tubo muy ajustadita. En terciopelo, el cuerpo con lentejuelas en rosa metalizado y luego las mangas abullonadas en organza. O sea, así, transparente. Queda súper, súper elegante. Lo vais a ver. También he cogido en las rebajas esta torerita de terciopero que casualmente sienta fenomenal con este vestido. Así que también os voy a enseñar cómo queda puesto. Me ha parecido la típica chaqueta que nos viene muy bien para esos días en los que queremos llevar a lo mejor un top de tirantes, palabra o honor. O sea, que vamos a lo mejor con el cuerpo muy al descubierto pero luego refresca un poquito. O necesitamos llevar una chaquetita a lo mejor cuando estamos sentados en una cena o salimos un momentito. Yo creo que este es el tipo de chaqueta que creemos que no al principio pero luego le acabamos dando muchísimo uso. Además me ha gustado mucho el diseño porque es tipo smoking. O sea, tiene la sola par de raso y luego es terciopelo. Y para terminar voy a compartir con vosotros mis últimos dos abrigos de este invierno. Uno de ellos, este ya os lo enseñé en el vídeo anterior pero es que me ha encantado y quería volver a proponeros otro look diferente con él porque es súper, súper versátil. Ya os comenté que todo lo que es estampado, pata de gallo, príncipe de gales, en su forma clásica siempre está bien tener nuestro armario pero a mí a veces me gusta ir un poquito más allá y apostar por prendas que tengan un toque de color. Y este mezcla tonos marrones, amarillo, naranja y azul. Me ha gustado mucho porque además el otro día creo que os me enseñé cómo quedaba con unos pantalones acampanados y hoy os lo voy a enseñar cómo queda con unos pitillos en azul. Y por último este súper abrigo que es el último que he recibido ya lo estrené el otro día para salir a comer y me gustó mucho, mucho, mucho. Es de los pocos abrigos que tengo que me gustan de verdad llevarlos completamente cerrados porque lucen muy bien sobre todo por los botones con perlas. Es en un tono gris con los detalles en marfil. Lo había antes al revés en marfil con los detalles en gris y me encantaba pero se agotó. O sea, me di muchísima pena, ojalá lo vuelvan a reponer porque yo creo que también me lo cogería. Este es de verdad súper bonito, abriga muchísimo y es de muy buena calidad. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo de moda y os dé buenas ideas para crear vuestros looks. Ya sabéis que si queréis saber dónde es cualquier cosa no tenéis más que preguntar aquí mismo en los comentarios aunque yo como siempre os he dejado en la descripción del vídeo los enlaces a todas las prendas que hay disponibles y si hay alguna que ya esté agotada intentaré dejaros alguna parecida. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.